Nosotros como arquitectos podamos plasmar dentro del terreno ese proyecto en un modelo 3D, ese proyecto en una imagen, en un simulacro, en una muestra y que usted pueda ver lo que se va a hacer antes de construir. Muchas veces tenemos un terreno y queremos hacer un proyecto, pero nos da mucho miedo porque no tenemos claridad como con lo que vamos a hacer. No tenemos claro cuáles son los objetivos o si realmente ese constructor me está interpretando, si realmente lo que él va a construir va en función de mis gustos o si lo que él va a construir, muy importante, va en función de mi presupuesto. Y eso realmente nos genera tanta ansiedad por el no saber, por el no poder ver antes. Sin embargo, en este proyecto, en esta propuesta, donde primero hacemos una muestra, donde primero hacemos un proyecto visible, primero dentro del terreno podemos plasmar cómo se verá esa casa o cómo se verá en su apartamento o cómo se verá ese proyecto muy específico según los gustos suyos, por el tener esa posibilidad, no da tranquilidad. El tener esa posibilidad de poder visualizar que en ese ancho que tenemos del terreno, con esa profundidad que tenemos en el terreno, sí se puede hacer eso que yo quiero. Si eso que quiero hacer está dentro de mi presupuesto y no como pasaba antes. Antes le decíamos al terreno, le decíamos al conductor, mire este es mi terreno y el conductor arrancaba a construir lo que él interpretó. Pero muchas veces cuando le decimos de boca al constructor lo que queremos, nosotros nos imaginamos algo y el conductor se imagina otra cosa. Y cuando arranca a construir, que comienza a marcar el edificio, que comienza a definir lo que se va a hacer, pues resulta que llega un punto que nos damos cuenta que no es lo que queremos. Llega un punto que la tutura está muy avanzada ya y como que no se parece a lo que nosotros no imaginamos. Y ahí lo que hubo fue un error de comunicación. Lo que teníamos en nuestra mente no se pudo comunicar en palabras claramente y el conductor hizo otra cosa. Pero ya la estructura está definida, ya la estructura está hecha, ya no podemos dar vuelta atrás y sencillamente ahora tenemos que trabajar con lo que hay. Muchas veces el error es tan grande que lo que nos llama es a demoler lo que ya construimos. Y esto representa un gasto adicional que no teníamos planteado. Muchas veces nos llama a poder modificar lo que ya hicimos y esto nos representa también un tiempo adicional que no teníamos plasmado. Y lo más importante, esto también genera una especie de sorpresa o disgusto porque no teníamos claridad con lo que íbamos a hacer. Entonces, en muchos de otros casos nos pasa así, sino que por no tener claridad desaprovechamos este terreno que nosotros entendíamos que era lodo. Sin embargo, cuando hacemos el proyecto es tremendo diamante. Entonces, muchas veces por no tener claridad sería eso. Entonces, ¿cuál sería la sugerencia? Que primero veamos una muestra, que primero veamos un proyecto visible, que primero nosotros como arquitectos podamos plasmar dentro del terreno ese proyecto en un modelo 3D, ese proyecto en una imagen, en un simulacro, en una muestra y que ustedes puedan ver lo que se va a hacer antes de construir. Y ya viendo el proyecto, ah, sí, Calderón, eso es exactamente lo que yo quería. Ah, sí, Calderón, mire qué potencial tiene ahora el proyecto. Ah, sí, Calderón, ahora sí lo puedo entender y bajo eso, pues puedo dormir tranquilo. Eso es lo que me da mucha paz porque pude ver en ese proyecto visible cómo iba a ser la fachada, cómo iba a ser la sala, el comedor, la cocina, cómo iba a ser realmente el concepto abierto a nivel horizontal y vertical, cómo iba a ser cada elemento. Y de manera que veo con claridad y veo que se ajusta a mi presupuesto, pues ahí yo siento que voy por el camino más conveniente. Porque ya puedo confirmar que ese constructor o que ese arquitecto me pudo interpretar. Y como no tenemos el dinero para estar haciendo una casa todos los días o para estar haciendo un apartamento todos los días, esto nos da una garantía. Y en función a este proyecto visible, pues ya sí podemos firmar un contrato de construcción. Pues ya sí podemos firmar un contrato de desarrollo. Porque ya podemos esperar claramente lo que vimos en hojas. Ok, y no como pasaba antes, que arrancábamos a construir, arrancábamos a hacer un proyecto, arrancábamos a hacer todo y no teníamos claridad. Porque aquí, ojo aquí, pongan mucha atención. El objetivo es que se adapte a sus gustos, no a los míos. El objetivo es que se adapte realmente a sus voces, no al mío. Estos proyectos normalmente duran de 90 a 120 años. No importa si duran un mes más o un mes menos. Lo importante es que quede como que bien. Lo que pasaba antes es que no teníamos esta tecnología para hacer estas cosas. Y arrancábamos a poner muros de blanco en el terreno. En ese terreno que tenemos Santiago, que tenemos Santo Domingo, en ese terreno que tenemos en Perú, en Panamá, en Nicaragua, y en ese terreno que tenemos en Puerto Rico, en Costa Rica, en ese terreno que tenemos, ok, en Barahona. Entonces, por ese sentido, por no poder estar visible, por estar muy lejos y no poder entender, la comunicación no se daba. Y normalmente entonces el conductor hacía otras cosas que eran muy lejos de lo que queríamos nosotros. Normalmente el conductor hacía un presupuesto que era muy lejos de lo que queríamos nosotros. Y normalmente tenemos sorpresas. Entonces, en este concepto, que se llama un proyecto de muestra, vamos a hacer una muestra, ok, dentro del terreno, en función a sus gustos. Y esa muestra la vamos a hacer muy visible a través de un video, muy visible a través de imágenes, muy visible a través de visualizar el concepto en un proyecto 3D. Ahora, en esa muestra van a decir, ah, Calderón, pero yo quiero ahora la piscina más grande. Ah, Calderón, pues yo quiero que ese apartamento tenga un baño más. Ah, Calderón, yo quiero un área de juego o quiero un ascensor. Ah, Calderón, yo quiero trabajar en el roof. Y juntos, en esa muestra, en ese demo, vamos editando el proyecto. Y yo lo voy acompañando de la mano a que logren los gustos suyos, no los míos, a que logren los presupuestos suyos, no los míos, en el caso de las casas, a que la caja se haga según sus gustos, ok, y que se vaya adaptando en ese video muestra, en función a esas imágenes de referencia que ya ustedes tienen, en el caso que les han gustado. Y en el caso del apartamento, ok, a que vayan logrando la rentabilidad según el mercado, ok, a que vayan alineándose al mercado. Entonces, por esta razón, ya cuando estamos claros en esta muestra, en este proyecto, ah, sí podemos dar un paso grande. Y ahí es donde, ojo, pasamos a hacer de esta muestra un proyecto ejecutivo, que lo voy a explicar ahora en el siguiente video, que van a ver aquí abajo. Un proyecto ejecutivo donde vamos a pasar ya al P3. En este proyecto ejecutivo, es donde todo este proyecto visible, que ustedes y yo compartimos durante varias semanas, que ustedes y yo editamos en esta muestra, en esta muestra durante varias semanas, va a tener como resultado y lo vamos a transmitir, lo vamos a convertir en documentación legal. Toda la documentación legal que va a pedir el Estado, obra pública, ayuntamiento, la CAS, medio ambiente y turismo, en algún caso, pues la vamos a convertir. Toda la documentación que vamos a necesitar para a nivel constructivo, para que el banco tenga los permisos, le pueda financiar el préstamo, en caso de que van a trabajar con financiamiento, o para que el banco le pueda financiar a quien le va a comprar, también lo vamos a ver. Toda la parte legal, para que esta nueva casa tenga sus títulos, toda la parte financiera, para poder estructurarlo por etapas y toda la parte constructiva necesaria para desarrollar un presupuesto de construcción por cantidades, no como pasaba antes. Que antes hacíamos un presupuesto más o menos y nunca era real, teníamos sorpresa. O sea, antes al constructor le decían, mira, más o menos va a contar tanto y normalmente era cuatro veces más porque no tenía idea de cuánto iba a costar. Y si supiera, pues normalmente dice, bueno, le voy a poner de más, así si me voy en rojo, pues como queda cubro. Aquí no. Aquí, según ese video, según esa muestra, según ese diseño que vamos a hacer primero, ok, vamos a medir exactamente las cantidades de cada espacio porque ya la ajustamos, ok, a su budget, porque ya la ajustamos a su justo y en función a estas cantidades vamos a calcular la cantidad de bloques que van a necesitar, la cantidad de drywall, la cantidad de plaisen, la cantidad de hormigón, la cantidad de acero, la cantidad de morteros, de gabinete, de todo. Y en función a estas cantidades, pues vamos a definir la mano de obra y vamos a definir los precios. Y a eso le vamos a sumar los gastos legales de representación. Todo este proyecto, todo este concepto demuestra lo que busca es que ustedes, sencillamente, ustedes en este proyecto, ustedes como familia, no gasten, sino que vayan haciendo el proyecto en micro etapas y mientras van concretizando cada etapa, mientras van asegurando el dinero en cada etapa, pues entonces pueden ir pasando poco a poco. Esto es lo que le ayuda es a poder garantizar su proyecto a largo plazo, de manera que cumpla los objetivos. Normalmente esta muestra es igual al resultado que ustedes tienen en su cabeza, que junto conmigo lo vamos a ir viendo. Por eso tenemos el costo de muestra, el costo de un proyecto visible, el costo de un proyecto 3D, el costo de la idea del proyecto visible y después pasamos, muy importante ya, a proyecto ejecutivo. Proyecto ejecutivo es donde vamos a desarrollar toda la documentación necesaria para que esto sea posible. Aquí la vamos a visualizar y aquí la vamos a desarrollar. ¿Ok? Por eso es tan importante la diferencia de entender este video. ¿Ok? Le ayuda, le ayuda a ustedes poder entender esto. Aquí llega un punto que ustedes pueden decir, Calderón, no, es que esa idea no me gusta. Vamos a hacer otra y hacemos la otra y la vamos ajustando y yo le voy ayudando, dando consejos y sugerencias, mi opinión muy personal de lo que yo creo que quizás le puede ayudar a poder desarrollar este tema. ¿Ok? Así que cualquier cosa me dejan sus comentarios por aquí abajo por WhatsApp y nos vemos pronto. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!